En la provincia Capitán Prat, la Corporación Nacional Forestal CONAF inició el programa de reactivación económica que es parte del fondo de emergencia donde se plantarán 120 hectáreas con especies nativas destinadas a generar empleo y a la restauración ecológica en la zona afectada por el incendio del año 2019. Autoridades y un equipo técnico se desplazaron hacia el sector Colonia Sur cruzando el río Báquer en Balsa para dar el vamos a este programa. Hoy día estamos dando inicio a un proceso de reforestación, reactivando la economía a través de la contratación de mano de obra con un objetivo de restaurar ecológicamente una zona que ha sido afectada por un mega incendio. Vemos como las políticas públicas en este caso se van complementando, haciéndonos cargo de un gran problema ambiental que se afectó el año 2019 y poniendo en marcha acciones concretas para poder dar cumplimiento a los compromisos asumidos, generando encadenamientos productivos también con una visión ambiental. Así que muy contento de dar inicio a este proceso y creo que va a ser de gran beneficio ecosistémico. El director regional de CONAF, Andrés Bobadilla Labarca, junto con detallar la manera en que se realizará esta plantación, resaltó los beneficios de la ejecución del programa en esta provincia. Estamos trabajando a través de una empresa local que se adjudicó este trabajo donde estamos plantando aros nativos con protecciones como ustedes pueden apreciar acá en los cheltas y además estamos restaurando, haciendo un sistema en bosquete de replicar lo que es el bosque en forma natural. Así que muy contento de empezar este trabajo, vamos a seguir en otros predios de acá en el sector de Cochrane y después nos vamos al sector de Coyhaique, donde también vamos a hacer, a través de estos fondos, manejo de plantaciones. En representación del gobernador de la provincia, Capitán Prat, Gustavo Márquez Caragán, participó desde inicio del programa el profesional Rodrigo Rivera, quien valoró esta puesta en marcha de la reactivación económica en la zona. Es súper importante lo que se está lanzando el día de hoy dentro del programa de reactivación económica y también dentro de todas las programaciones que se habían tenido con el área forestal. Estamos el día de hoy aquí en Colonia Sur, ¿no es cierto?, dando el vamos al tema de la reforestación de todo lo que fue, ¿no es cierto?, este mega incendio en el verano del 2019. Estábamos al DIVE y era una de las actividades que faltaban, ¿no es cierto?, del tema de la reforestación. Se está dando hoy día el puntapié inicial a todo lo que es el tema de la reforestación, así que van a estar por varios meses trabajando las cuadrillas acá, aparte del tema de la reforestación, en el tema predial también. Uno de los predios beneficiados con la reforestación es San Lucas, propiedad de la comunidad Colonia Sur. El administrador Gilberto Chacano agradeció lo que se realizará en el sector a través del programa y la importancia de esta restauración ecológica. Una muy buena medida que se ha logrado en conjunto con todos los personeros de las instituciones públicas, de CONAP, del CEREME Agricultura, lograr comenzar a restaurar este bosque que se quemó, que fue un tremendo daño, un inmenso incendio que ocurrió en el verano del 2019. Así que un buen inicio, aparte de generar empleo, no solo el empleo de las personas que vienen a hacer la plantación, sino también las personas que van a hacer los alambrados, que lo están viendo, que están nuevos ahí. Y todo es un movimiento económico importante por la superficie que se va a plantar y además de eso, de dejar establecido nuevamente bosque, una zona que ha sido muy afectada por este inmenso incendio. Este programa incluye 10 hectáreas de silbo pastoreo preventivo a 6 beneficiarios, focalizada en zona de interfaz de la ciudad de Cochran. De igual manera, en la comuna de Coyhaique, se manejarán 120 hectáreas con plantaciones, con objetivo silbo pastoreo y preventivo en medianos y pequeños propietarios, sumando un total de 22 beneficiarios. Este programa incluye el mejoramiento de la habitabilidad de todas las fases de brigada de la región, con lo que se mejoran las condiciones para el trabajo de brigadistas y genera empleo y movilidad económica, ya que empresas regionales tendrán la oportunidad de adjudicarse la ejecución de estos trabajos.